bien allá enfrente la campanota que está a ver si ahorita salen el teléfono ahí se ve la campanota allá enfrente miren ahí ya se puso la troca ya no vamos a grabar bueno pues ahí va un camión de la agricultura y allá enfrente se ve donde entrenan los bomberos miren allá enfrente miren a ver si miramos la campanota miren ahí está la campana grandotota dicen que la campana para la iglesia y la hermana para la cama algo así decían antes pero saben ya ven los dichos ya ven los dichos que dichos que gachos que dichos y